muy buenos días a todos gente sean bienvenidos de vuelta al canal en esta ocasión vamos a tener la guía completa para aprender a dibujar cabello en esta ocasión es una guía muy simple y ya más delante van a ver todo lo que vamos a estar realizando este esta clase se va a componer sólo de ejercicios en este primer ejercicio lo que estoy haciendo primero es colocar una cara en tres diferentes posiciones la primera de frente luego de perfil y luego desde atrás en este primer ejercicio lo que vamos a entender es la base principal para poder dibujar el cabello la cual es el partido que tiene el mismo si se fijan casi siempre las personas tienen un partido en el pelo puede ser del lado derecho como en este caso el lado derecho de la cabeza o puede ser también del lado izquierdo esto se genera porque todos de nacimiento tenemos lo que se llama el remolino del pelo que está en la parte posterior de la cabeza y como les decía puede ser el lado derecho o el lado izquierdo y eso marca hacia dónde va a crecer el pelo y por lo tanto marca el corte que tiene cuando nosotros empezamos a dibujar pues es necesario que lo indiquemos desde el principio y esta es una forma muy sencilla de hacerlo con un círculo partiendo del centro podemos marcarlo y ya en base a eso saber dónde quedaría y puede ser como les decía siempre al lado derecho o lado izquierdo por ejemplo en este ejemplo lo voy a hacer al lado izquierdo se fijan lo marqué primero de frente y lo que vamos a analizar primero es las líneas que como les decía genera en el pelo una vez que sabemos desde dónde va creciendo el pelo va a fluir desde ahí es lo que nos están indicando esas flechas como va fluyendo el pelo dependiendo de las raíces y de la forma que tiene en sí la cabeza si se fijan se curva un poco por la forma del cráneo entra un poco en la parte del cuello y ya después sale otra vez en sí esta es la base principal para poder dibujar cabello porque ya una vez sabiendo eso como se fijan podemos estar acomodando todo el pelo como lo queramos dejar el peinado en base a ese corte ahí vamos empezando a dibujar las raíces y ya vamos haciendo los peinados en la vista por ejemplo de perfil pasaría lo mismo nada más que obviamente notaríamos más el corte que tiene el pelo pero el efecto que tiene sería el mismo se curva por la forma del cráneo partiendo desde la raíz la parte de atrás pasa lo mismo nada más que en la parte de atrás alcanzaríamos a notar más del remolino que les comentaba que casi siempre se ubica en donde se están juntando todas las líneas del pelo ahí es donde se ubica el remolino igual la base como les decía es sólo el círculo de donde vamos haciendo todas las líneas si se fijan todas salen de la misma línea de la raíz en diferentes direcciones entendiendo eso pues ya podemos realizar el cabello el primer ejercicio si quieren pueden poner pausa para que lo copien y pasamos al siguiente bien bueno ahora en este segundo ejercicio eso primero que se ve ahí ni le hagan caso porque la verdad fue algo que intenté hacer y no me salió lo que quiero demostrar aquí es un poco de lo que va pasando con el pelo cuando se va alargando si se fijan tenemos el mismo círculo que el ejemplo anterior y ya conociendo las líneas de cómo va a fluir el pelo lo podemos ir acomodando en base a nuestra raíz al corte que ya marcamos que debe de tener obviamente ya por ejemplo cuando el pelo es más largo también influye el viento y influye el movimiento de la persona pero siempre fluye hacia la raíz hay veces que tenemos peinados en los que no vemos el corte del pelo por ejemplo un peinado hacia atrás en el cual el corte está tapado pero pues en este caso nuestro corte para poder tirar las líneas serían las raíces que hay del pelo sobre la frente si se fijan marcando las flechas podemos entender el movimiento que tendría el pelo y empezar a dibujarlo es exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior nada más que en lugar de tener el corte usamos las raíces que hay en la frente y el pelo otro ejemplo más realmente cuando nosotros dibujamos pelo pues no hay no hay mucho una base muy grande que seguir la única base que seguimos es la de la raíz y el corte que le queramos dar por ejemplo en este otro peinado el corte está al centro no es un corte natural que como vimos los cortes sólo pueden ser de los lados pero igual se puede tener un peinado en el que el corte esté dado al centro y haríamos lo mismo de ahí empezar a tirar las líneas del pelo siguiendo las flechas que nos marca la forma que tiene el cráneo se fijan siempre voy a ir marcando las flechas para que se vea cómo va fluyendo el pelo y como les decía cuando nosotros dibujamos pelo no tenemos mucho una base que seguir y en sí él lo que tenemos que hacer es estar practicando mucho con diferentes tipos de peinados que es lo que por ejemplo vamos a ver aquí ya un acabado un poco mejor un poco más cuidado si se fijan con mucha más línea para el pelo pero pasaría lo mismo analizando lo vemos que siguiendo las líneas podríamos tener el mismo acabado ahora si se fijan esto prácticamente no es un curso es solamente aprender lo básico de el corte del pelo que en sí es lo realmente importante y después lo que nos queda es estar practicando muchos ejemplos diferentes que es lo que estoy haciendo aquí de paso les recuerdo que pueden suscribirse al canal si no lo han hecho y dar un like por ejemplo este otro ejemplo valga la redundancia vemos el mismo caso cómo van fluyendo las líneas dependiendo de dónde hagamos el corte y igual lo que pueden hacer siempre los ejemplos que quieran realizar es lo mismo ir haciendo las flechas y realmente darle la forma que tiene que tener el pelo dependiendo de la fluidez si quieren pueden poner pausa para que copien el ejercicio y pasamos al siguiente bien ahora algo que sí cabe destacar que es realmente importante también cuando dibujamos pelo es el foco de luz el foco de luz va a ser lo que nos va a generar como su nombre lo dice las luces que tiene el cabello nosotros tenemos una fuente de luz nos genera rayos de luz en todas las direcciones de igual forma entonces dependiendo donde estemos colocando el cabello que vamos a dibujar la luz le va a llegar de diferentes lados y va a tener diferentes brillos por ejemplo aquí de manera rápida estoy buscando una peluca y lo que vamos a notar en el primer caso donde pusimos nuestro foco de luz rojo vamos a ver que en este caso a nuestro dibujo la luz le va a llegar desde arriba entonces la luz va a estar en la parte de arriba de la cabeza y va a ser lo más luminoso del pelo todo lo que se vaya alejando de esa fuente de luz va a ser un poco más oscuro lo que quede completamente a espalda de la luz va a ser negro en este caso por ejemplo la punta opuesta del foco de luz si se fijan es lo más oscuro del copete que vendría estando en la parte de la frente lo que se esconde de la luz como ya habíamos dicho es completamente negro que se dice lado del pelo que queda oculto igual el otro lado podría de vez en cuando tener alguna otra luz que le llegue de otro lado pero sería mucho más oscuro que la parte de arriba de la cabeza eso sí hay que tenerlo siempre muy en cuenta cualquier pelo que dibujemos va a ser así dependiendo de dónde nos llegue la luz vamos a tener diferentes intensidades de luz intensidades de sombra y son en base siempre a esto ahora por ejemplo si tomamos un mechón de pelo veríamos exactamente lo mismo en este caso si se fijan con las flechas que tenemos del foco de luz desde dónde nos va a llegar empezaríamos obviamente las orillas que son lo más lejano hacerlas más oscuras pueden llegar a ser negras y ahí vamos degradando la sombra hasta que lleguemos a las zonas de luz que son lo que está más cercano a nuestra fuente de luz aquí por ejemplo con el carbón si yo empecé a hacer muchas líneas para más o menos seguir empezando a hacer la forma del pelo y conforme me acercaba a las orillas lo fui oscureciendo por lo que les decía como es lo más lejano pues es lo que tiene que estar más oscuro tanto lo que habíamos hablado en los ejemplos anteriores del corte del pelo y la raíz y esto de la luz son los pilares fundamentales cuando nosotros queremos dibujar pelo entendiendo estas dos cosas prácticamente ya entendimos todo y lo que nos restaría es practicar ahora por ejemplo este tercer ejemplo igual tenemos el mismo foco de luz y se fijan ahí la flecha nos indica dónde le va a pegar directo como es un copete casi siempre por ejemplo es peinado con gel es muy brilloso entonces la luz prácticamente se va a ver blanca sobre sobre dónde llega en el pelo y como dijimos los lados son más oscuros todo lo que se aleja aquí bueno ya no voy a tomar como ejemplo el foco de luz ya en este último ejemplo vamos a tomar como si la luz nos llegara de frente a la cara cuando nos llega de frente a la cara tenemos que obviamente el pelo que está en el copete todo el pelo de la frente es lo más cercano casi siempre son las zonas con más luz si se fijan más o menos a lo largo de todo el pelo voy a dejar una línea de luz que es precisamente por eso como el foco de luz está frontal pues es la zona donde tenemos más iluminación en el pelo y ya nos quedaría ir oscureciendo las orillas igual por ejemplo hay partes de lo que viene siendo en la raíz del pelo que también son más oscuras ahora aquí lo que voy a hacer es si tomáramos una parte de ese ejemplo que hicimos una parte del mechón del pelo y lo aumentamos como un zoom lo que veríamos referente a la luz se fijan hacemos muchas muchas líneas que vendían siendo cada pelo individual las líneas más gruesas son los cortes que hay entre mechones y ya únicamente lo que nos queda es ir oscureciendo las orillas lo que les decía más o menos en el centro es donde está la luz porque es lo más cercano y todas las orillas tenemos que irlas oscureciendo por aquí se ve rápido pero al momento de hacerlo pues es algo tardado porque tenemos que ir dando varias capas pero dando unas cuantas ya podemos lograr el degradado de la luz si quieren pueden poner pausa para copiar el ejercicio y pasaríamos al siguiente bien como les decía ya aquí lo único que nos queda es realizar varios ejercicios para ir agarrando mano tener un poco más de fluidez y entender en diferentes tipos de peinados como como se realiza el pelo generalmente cuando queremos practicar pelo hacemos pelo de mujer porque obviamente el pelo de mujer casi siempre es más largo puede ser de diferentes formas muchos peinados diferentes puede ser lacio un poco ondulado rizado y obviamente para prácticas pues nos sirve más que dibujar pelo de hombre porque el pelo de hombre casi siempre es muy corto y no no varían mucho los peinados por eso estoy haciendo este ejercicio les recomiendo que hagan la mayoría de sus ejercicios que sean pelo de mujer y ya si quieren unos cuantos de hombre por ejemplo aquí son unos cuantos ejemplos pero si se fijan entre entre más peinados tengamos que podemos ver más situaciones diferentes pero ya teniendo la base de la luz y lo que comentábamos del corte y las raíces del pelo pues ya prácticamente tenemos todo aprendido lo que nos queda es siempre estar practicando con diferentes ejercicios igual aquí hice unos cuantos pero podemos hacer todos los que queramos si quieren pueden poner pausa el ejercicio y pasamos al siguiente bien ahora en internet me encontré un ejercicio muy bueno que es para dibujar trenzas dividimos en cuatro partes se fija la primera hay que hacer un cruzado hay que familiarizarnos con la forma que tiene la trenza que serían el cruce de esas líneas en el segundo ejercicio vamos a mejorar un poco esas líneas que nos quedan un poco más derechas y marcando siempre el corte del centro se fijan ahí donde convergen todas las líneas eso es lo más importante que debemos considerar para poder dibujar la trenza esa junta del centro entonces en el siguiente ejemplo ya en la parte 3 vamos a hacer ahora sí lo que tendría de forma la trenza que es más delgada en la parte de abajo y vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior pero en esta ocasión ya sin prolongar las líneas y donde convergen en el centro las vamos a curvar un poco para dar el efecto de los mechones como van tejidos si se fijan haciendo ese esa curva al final ya podemos ver un poco más de la forma del pelo ya nada más lo que nos quedaría en la cuarta parte del ejercicio es ahora hacer un acabado un poco más realista si se fijan ahora ya haciendo un boceto mejor hecho con la misma base que tenemos de las líneas por ejemplo aquí tomé el plumón grueso y empecé a hacer todos los contornos y con el plumón más delgado si se fijan desde las orillas hacemos muchas líneas para lograr que el centro sea más oscuro igual las orillas de cada lado también sean más oscuras aquí sí hay que tener un poco de paciencia y hacer todas las líneas entre más líneas le pongamos pues va a ser un efecto más realista y al final por ejemplo vamos con unos cuantos pelos sueltos igual el resultado es muy bueno y como práctica la verdad se me hace que sirve bastante para ir viendo cómo dibujar pelo si quieren pueden copiar el ejercicio y pasamos al siguiente ahora bueno aquí vamos a realizar los acabados si ya han visto los otros cursos pues ya más o menos se van familiarizando como como me gusta dar los acabados a mí porque se me hace muy fácil de hacer aquí por ejemplo es un pelo ondulado lo empecé con un lápiz 3b y lo difumine con el esfumino y ya por ejemplo a mí me gusta hacer las zonas más oscuras en el cabello ondulado que las hago con la punta fina del plumón y ya por ejemplo con el carboncillo voy dando un poco de degradados siguiendo las zonas más oscuras y al final por ejemplo con el esfumino lo vamos emparejando y por ejemplo aquí con la pluma estoy haciendo líneas más finas para que se note un poco más que es la forma del cabello usando esta técnica mixta es un poco tardado de hacer pero si le dedicamos bastante tiempo el resultado llega a ser muy bueno en este caso no pasó de 20 minutos lo que estoy haciendo tampoco quiere hacer un vídeo muy largo pero si se fijan aunque no tarde mucho pues ya va dando un efecto más realista y como les decía desde el inicio el dibujar pelo es de mucha paciencia y mucho tiempo aquí en este segundo ejemplo voy a hacer pelo lacio y lo voy a hacer solo con pluma porque me sirve para hacer los cabellos más individuales y que se noten más delgados lo importante aquí es que como no podemos borrar tenemos que hacer las líneas más perfectas que podamos y tratar de no cruzarlas como es cabello lacio tenemos que hacer casi cada cabello independiente y hay que trabajar la muñeca para poder hacer bien las líneas si se fijan cuando hacemos cabello lacio las orillas tanto de la parte de arriba de la cabeza como de la parte de abajo del pelo son lo más oscuro aquí para el final bueno estoy haciendo cabello rizado y este lo estoy haciendo solo con lápices de grafito tiene sus pros y sus contras uno un contra sería que no tienes mucho contraste y no vas a poder dar los tonos mucho más oscuros un pro es que con el mismo lápiz puedes hacer todo el pelo de diferentes intensidades de luz y diferentes tonos de oscuro tratando obviamente siempre de realizar los mechones de cabellos rizados y hacerlos no tan pegados si se fijan tienen muchas zonas de luz porque se despegan los mechones como dijimos para el primer ejemplo que es el ondulado se me hace que funciona con el carboncillo el grafito y la pluma y el plumón para el ácido solo la pluma y para el rizado puede puede funcionar el lápiz de grafito y ponerle tal vez un poco de pluma también para que dé un poco más de contraste y que pues pueden copiar el ejercicio y ya pasamos a las conclusiones finales bien como pudieron notar este curso fue muy rápido aquí les estoy mostrando dibujos que yo he realizado con diferentes tiempos por ejemplo este me tardé más o menos una hora y media en realizar ese pelo al igual que en este otro dibujo si se fijan no llegan ni siquiera a ser hiperrealistas es un poco de realismo más figurativo porque tampoco no muchas veces queremos tardarnos mucho realizando el pelo por ejemplo aquí este ya tiene un poco más de tiempo porque tiene un poco más de luces pero no llega a ser muy exagerado el realismo cumple con su propósito pero no tardamos tanto tiempo en realizarlo este otro ejemplo ya es un poco más específico el pelo y por lo tanto pues y si tarda más y se fijan tiene mucho más cabellos independientes tiene más luces y tiene mucho contraste aquí si ya ya tiene un poco más de tiempo de por medio en este otro ejemplo y es un poco más de hiperrealismo y aquí si ya es muy tardado si se fijan tenemos tanto el cabello como el pelo del abrigo son dos técnicas diferentes y llegan a ser demasiado tardadas pero si tenemos la paciencia de hacerlo se puede realizar ese acabado ya teniendo toda la base que vimos igual los invito como siempre a que se suscriban al canal porque voy a seguir subiendo más cursos y lo pueden compartir con todos sus amigos